Bolaños y Álvarez conmemoran el 98 aniversario del fallecimiento de Pablo Iglesias, fundador y presidente de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español. El acto conmemorativo se ha celebrado en el cementerio civil de la Almudena. Allí Bolaños ha señalado el deterioro del servicio público de la justicia debido, dice, al bloqueo de los populares. Decenas de personas, entre ellas el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han participado en el acto conmemorativo celebrado en el cementerio civil de la Almudena, con motivo del 98 aniversario del fallecimiento de Pablo Iglesias Pose, fundador y presidente de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español. El ministro de Presidencia ha señalado que el servicio público de la justicia está cada vez más deteriorado como consecuencia del bloqueo antidemocrático del Partido Popular. Necesitamos una justicia que recupere la normalidad institucional, que funcione como un reloj con agilidad y para eso necesitamos pactar con el principal partido de la oposición. Le emplazo a que hagan una oposición constructiva, les quedan cuatro años, se les van a hacer larguísimos, pero en esos cuatro años que se sienten con el gobierno y que lleguemos a acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Por su parte, Álvarez ha instado a que el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Asuntos Económicos cumpla con los acuerdos de gobierno de coalición, esto es, que se lleven a cabo la subida del salario mínimo interprofesional, se reduzca la jornada laboral y se consolide el crecimiento económico. Se trata fundamentalmente de que el salario mínimo interprofesional llegue a esos 1.200 euros, o lo que es lo mismo, al 60% del salario medio durante la legislatura. Tenemos que consolidar el proceso de reducción del tiempo de trabajo, esa jornada de 37 horas y media en el año 24 y en el año 25. Hay que consolidar el crecimiento económico, hay que acabar de gestionar de manera eficaz los PERTES, los Next Generation, que son el elemento clave para actualizar la economía de nuestro país. Ha concretado Álvarez en este acto homenaje en el que se han depositado detalles y flores en la lápida del que fue el fundador del PSOE y la UGT.